la verdad que para mí es algo que he venido soñando desde chica yo cuando iba creciendo jugando sudamericanos teniendo la Julieta que ya tiene una carrera larga en el EPGA uno va mirando a eso y de repente uno va soñando como niño de que uno va estar ahí que va a jugar a ese nivel uno se prepara y sueña con los años obviamente me di cuenta un poco más de la realidad lo que es jugar a ese nivel y prepararse lo que significa ir ahí obviamente fui a Estados Unidos a llevar una carrera deportiva y universitaria donde yo pueda acostumbrarme a lo que es jugar golf en Estados Unidos y obviamente el año pasado yo me recibí y empecé este proceso de jugar el golf profesional de jugar los clasificatorios el año pasado había clasificado el tour del Epsom que es el tour de ascenso jugó este año ahí tuve semanas buenas semanas malas aprendí mucho este año a moverme a la competencia o sea uno también aprende con las personas que uno va jugando como que se va acostumbrando va entendiendo que uno tiene lo suyo y que uno puede competir en junio yo había clasificado al tener más importante en mi carrera que fue el US Open que es un major para golf y para mí esa semana fue increíble porque fue como una probada lo que es este nuevo tour al que clasifique que es lo más alto o sea mi coach me había dicho o sea disfrutar que de ahí no va más para arriba y eso es la verdad que me impuso mucho aprendí mucho traté de llegar aquí porque en la clasificación la final de la mejor manera entendiendo que hay cosas que yo puedo controlar que es mi preparación la forma que la forma optimista que yo llegué como yo llegué a esa semana y hice todo lo posible o sea conocí a las canchas me iba a jugar y llegué de una forma pos clara y llegué de una forma positiva al torneo tratando de ser optimista pero también aceptando lo que pueda pasar es más las dos semanas tan largas son ocho rondas son cuatro rondas de prácticas un montón de un montón de tiempo para tener tanto tiempo para pensar pero las cosas se fueron dando cambiamos de ciudad uno de repente se empieza a pensar adelante de lo que puedo hacer porque yo en un momento estaba sexta en la clasificación y obviamente uno se emociona y trata de esperar un rato pero al final el domingo pasado pude cerrar la vuelta de la mejor manera metiéndome al tour que es algo como te digo yo sueño hace muchísimo tiempo no solamente jugar ahí pero para mí tiene un significado en el sentido de que eso me pone un pasito más cerca de las olimpiadas de 2024 que también es un sueño mío